Auto-evaluación institucional. Pensamos en la universidad que somos para construir la universidad que queremos. Suma tu opinión respondiendo el formulario de auto-evaluación. Es sencillo y confidencial. ¿Dónde puedo ubicarlo? Ingresá a www.unrc.edu.ar y hace clic en el banner de auto-evaluación. Selecciona el botón Responder cuestionario. Ingresá al CIS-INFO a través de tu nombre de usuario y contraseña. Ubica tu cuestionario y respondelo. Si sos graduado, ingresá a la web de la Uni, hace clic en el banner de auto-evaluación y luego en el botón destinado Graduados. Hay tiempo hasta el 31 de julio.